...nosotros la sede para hablar, para enseñar español, sino porque me gustaría mostrar cómo un chino en menos de cinco meses termina hablando perfectamente bien español. En aquel entonces era la época de las Olimpiadas de Beijing. Entonces cada uno de los chicos dijeron, vamos a explicarles a relaciones exteriores el significado de cada uno de los aros olímpicos. China decidió para sus Olimpiadas hacer unas figuritas como íconos que eran unas muñequitas o muñequitos. No hay cuestión, no tengan problema del sexo, muñeco con muñeca. Y los chicos se dieron a la tarea de explicar quién era filosofía, quién era ingenio, quién era espíritu, quién era energía, o sea, al final de cuentas en griego el más alto, el más grande, el más fuerte, el más capaz. Y lo explicaron. Uno de ellos en particular no nada más hablaba español, se nos usaba adjetivos. Ojo con lo que digo, ¿eh? O sea, no es nada más la comida, sino la riqueza de la comida que en México se consume. Cuando la gente de relaciones exteriores empezó a escuchar esto, decían, no, aquí hay algo. O sea, no era un programa tal cual, sino en estricto sentido, fue un ejercicio de bodis que se inventaron en la psique con los compañeros chinos que vinieron hacia México. Ahora les digo qué fue lo que encontramos como hallazgo. ¿Sí se los digo? La subsecretaria de relaciones exteriores le dice a los chicos, a mí me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes qué es lo que más les gustó y qué es lo que se llevan de México. Y de inmediato el chico que lo haba bastante bien dijo, yo sí quiero participar. Lo que aprendí aquí en México, que me encanta, que ya llevaré mi alma, es la salsa. Levanten la mano a los que pensaron en la salsa picante. Levanten la mano, levántela bien. Porque nada de eso tiene que ver con el chico. Bailar. Los chinos por alguna razón, los jóvenes, no acostumbran bailar. Y el que todas las noches, los compañeros te inviten, todas las noches, a mínimo una hora, ir a una casa donde se improvisa de la noche a la mañana con un disco, música, los primeros días los chinos estaban nomás mirando, ahora sí, chinito milando. Y las chicas mexicanas empezaron a decirle, a ver, vente, y lo agarras de la mano y ponte a bailar. Y se daban cuenta que no tienen la más mínima idea de ritmo. Perdón, sé que hay alguien de China, no me lo tome a mal, pero no tienen ritmo. Dicho por ellos. Y el aprender a moverse, además de tocar a una compañera del otro sexo, el español ruye rápido. Esta anécdota la cuentan ahí en Relaciones Exteriores, a mí me fascinó, obviamente, por el hecho de que hay muchas formas de aprender el idioma, hay muchas formas de entender las costumbres, y ustedes lo acaban de decir hace rato. Es una comunicación de amigo a amigo que nos hace ser bodice a ver especial, un humano que se da cuenta de que aquí en este planeta Tierra existimos. Si así lo vemos, ¿quién creen que es el body número uno a nivel mundial? Se llama, se llamaba Erasmus. Y es tan su labor y su papel que hizo en Europa, que creó el programa, ahora sí díganlo, Erasmus Mundus. De ahí viene. Métanse a Wikipedia, chequense y van a ver, se van a dar cuenta de que había un profesor que empezó a viajar entre Europa, Alemania, Bélgica, España, Portugal, Italia, y se dio cuenta de la... que él daba la misma clase, y él daba con todas las personas. ¿Cómo hacerle para entender que no debe haber estas diferencias que provocaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pensó? Propuso, al final de cuentas, ese es... pero no lo propone como un dictado, un papel o un ejercicio, sino empezó a dar y a promover la relación del intercambio entre las diferentes universidades. El ejemplo de Erasmus Mundus se convierte después en el Pacto de Boloña, y a un acuerdo más formal, en donde un chico que está en España, aquí hay una chica de España que puede comentarnos, que en cualquier momento puedes ir a otra universidad, y no te la hacen de tos con el papel. ¿Dijo mentiras? Bueno, papelé voy a cantar también. Sí, bueno, bueno. Alguien tiene que registrar... Pero se puede, se puede. Alguien tiene que registrar que entraste, ¿no? Sí. Si se capta, pues eso es un odio al final de cuentas. Estoy encantado de la vida de estar aquí con ustedes. Me toca en esta ocasión ser el titular de Cooperación Académica, y yo sí quisiera que lo disfruten mucho, que me consideren su amigo, como son las partes de las oficinas. Le he pedido a Rocío, a la gente que trabaja conmigo, lo pueden constatar el día que quieran. La puerta de mi oficina no se cierra. Quien quiera tratar algo, puede entrar conmigo. Y mi obligación, la mía en particular, ser body de ustedes, es servirles. No hay otra razón. Quiero agradecer a quienes vengan de la ESCA, de la Unidad Santo Tomás, a la Escuela Superior de Turismo, a Upita, de la ESCIME Escaposalco, de Upibi, de Escon, la ESEO, de la ESCIME Zacatenco, de ESEA Zacatenco también, Upixa, ESEA Tecamachalco, de la Escuela Superior de Ingeniería Testil, de CIME Ticomán, de la ESICI, de la ESICS, Unidad Santo Tomás, de la Escuela Superior de Economía, de la Escuela Superior de Física Matemáticas, de ESEA Ticomán, y de la Escuela Superior de Medicina. Ven, esta lista hace referencia, nosotros en el Politécnico usamos muchas siglas, pueden ver que nomás son las puras tres letritas, y significa muchas cosas, y atrás de esto, aquí se hace referencia, de los 96 participantes en este proyecto de BODIS, después de que se hayan inscrito 226. La selección, este proceso, pues en manos de David y de la Maestra Dinora, pues obviamente es algo que aplaudimos muchísimo. Repítanlo, y lo que sea necesidad por parte nuestra, de organizarlo mejor y que sea un apoyo, creo que valdría la pena promoverlo. Me siento, evidentemente, tengo aquí Perú, El Salvador y España, porque oí sus países. Sean bienvenidos, inviten a más gente, hagan que esto sea, obviamente, otra fiesta y animémonos. El video también creo que vale la pena ponerlo en la página, pero hagamos todavía un poquito más en este ejercicio, para aportar con sus materiales, y sus obviamente comentarios, que se enriquezca el Facebook de BODIS, o el de Cooperación Académica, y llévense el mensaje cada uno a sus escuelas, de esta experiencia, que es enriquecedora en todos los sentidos. Una pequeña recomendación, cuando en nuestro México andamos en otros lugares, fui a una conferencia de movilidad a Puerto Vallarta, organizada por Lanuyes, y había un tonal de compañeros, más de 90 gentes. Entonces, de repente, el maestro de ceremonias dijo, bueno, a continuación, el maestro Santiago Reyes del Poli, nos va a dar unas palabras. Y empecé diciendo, con muchísima tranquilidad, el Poli es el que está en la entrada, efectivamente, el Poli, en nuestro lenguaje mexicano, es el que está en la entrada. Yo vengo del Instituto Politécnico Nacional. Les puede costar más, porque es más largo, pero qué orgullo siento de estar en la mejor institución que tiene este país. Muchas gracias. 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 Gracias.